Música Yo aquí tengo 30, voy para los 34 años, pero yo trabajo de chico, de cabo. Música Bueno, aquí yo tengo todas las herramientas del trabajo del campo que gacha, todo esto que empuña. Música El día martes, porque baja toda la gente del campo, aquí a la feria. Bueno, yo soy por mi papá, él es el maestro, el que yo es por la final. Antes les enseñaba a los niños de esos que están, algunos que ir estudiar en Japón, venían a aprender a soldar aquí. Aprendían los niños, así chancayitos, pero aprendían. Música 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 ¡Gracias! Un chuzo que cuesta 20 lucas, dura una semana y murió el chuzo. Entonces no es la idea. Aquí el hombre lo rescata, le rescata la punta, todo esto y cambia la cosa. Y no solo esto. En mi caso, yo trabajo con rota martí y todo esto. El hombre aquí le sabe los tiempos y todo esto porque esta cosa no es así. No sé si yo para pegarle aquí puedo pegarle, pero tiene suciencia esta cosa, no es tan así. Y les voy a decir, las generaciones de ahora no están ni ahí con esto. Buscan otra alternativa trabajar con otras cosas. Pero esto todavía es añeco. Ahora, ahora, el hombre buscó la alternativa de buscar un alivio del motorcito aquel que instaló. Porque mi papá antiguamente trabajaba en la minería. Y antes había los famosos fuelles, unos con goma. ¿Si o no? Sí. Un placer. Que estés muy bien y que le vaya bien. Gracias. Ya, don Carlos. Ya, nos estamos mirando. Después nos vemos. Ya, chao. 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 Aquí española, chao. La Örgatilla, ¿der me reflete, tempera? Gracias.